En lo que corresponde a la Guardia Nacional, muy bien la Guardia Nacional resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. ¿Hay unas imágenes que constatan que se está usando la fuerza? Pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional. En algunos casos, el primer día hubo un hecho, yo diría, aislado. Estamos hablando de que están todos los medios allá, puede ser, pero es mínimo, no hemos tenido, afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, se les ha dado atención médica. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!